Ahí les dejaré el enlace para que vayan a mi otro canal donde sí es paso a paso Si, bueno, ya no hablemos más y enfoquémonos en el dibujo Este dibujo va a ser así, ah, pero este plumón era el viejito Vamos a ocupar uno nuevo De hecho voy a cubrir con qué... Es de nuevo, es de nuevo, vean Con qué dibujo para que no promocione mucho esa marca Mira, sí, porque si no los promociono y ni siquiera agradecen ¿Vale? Ahí les va este dibujo Primero voy a hacer el ojo Mi ojo va a... el punto de referencia va a ser el ojo Así es, vean Primero esto Después así Oh, sí, lo haces así, muy bien Y nos va a estar mirando a nosotros ¡Vamos! 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 ¡Vamos!